más preguntas o comentar cómo les fue a ustedes, tírenme en el chat o díganme los puntajes que sacaron usted habla del parcial disculpe profesor yo me saqué 16 pero en realidad no no había estudiado hasta el día anterior lo cual me avergüenza decirlo pero no voy a mentir y hubo un ejercicio porque además lo exporté en PDF y lo volví a hacer todo de vuelta y hay un ejercicio que es vergonzoso porque es una pavada es una repavada pero no lo no lo resuelvo así que bueno después lo veré pero está, en realidad me frustra mucho no me gusta presentarme un parcial sin haber estudiado y la situación fue esa me saqué 16 horas de ahí bueno, lo 16 es una nota pasable digamos buena diría yo ahora estoy mirando 18, 20 18, 18, 20 tuve un error bobo está como que es un poco lo que esperábamos lo que pasa es fíjense que nosotros somos 400, 300 dieron el parcial pero a clase vendrán con suerte unos 180, 200 estudiantes ¿entienden? entonces la esperanza es que los que vienen a clase les va mejor digamos el 17 de promedio está tirado para abajo por algunos estudiantes que no vienen a clase por los motivos que sean digamos yo no estoy haciendo juicios de valor solamente estoy un poco contándoles como nosotros vemos la el curso y todo eso nuestra propuesta es que ustedes vengan participen y se la saquen de arriba digamos o la disfruten y la puedan pasar razonablemente pero van a ver algunas cositas más difíciles ¿largamos con la clase de hoy? vale bueno, perfecto entonces nosotros terminamos el primer módulo que es de temas de secundaria este de repaso digamos pero es como donde se funda lo que vamos a hacer ahora entonces la clase de hoy todos la están viendo tiene son dos palabras y yo quiero que me digan si ustedes conocen estas dos palabras conocen una o ninguna y cuál de ellas o ninguna de ellas derivadas ambas ambas yo no yo conozco tangente por lo que vimos en en hay en la hay que perdón es de citagoras ahí va por eso pero derivada jamás bueno y el repaso para mí fue un aprendizaje bueno está bien está bien digo forma parte del curso y de la evaluación y repito los 20 puntos están incluidos en los 100 es decir no es que que es este repaso sin no no digamos son temas de de secundaria pero forman parte del curso y están evaluados y es un 20% bueno entonces la idea es esta la idea es esta ustedes supongan que tienen una curva cuando ustedes voy a dibujar voy a dibujar distinto tienen una curva entonces ustedes cuando hacen zoom en la curva la ven cada vez más recta supongo que entienden este dibujo entienden este pedacito chiquito uno está llevado a este grande este pedacito está llevado a este dos y ahora hacemos un tres lo hacemos grande y se ve así entonces lo que ocurre es que en este punto que lo identificamos acá que lo identificamos acá y que lo identificamos acá el comportamiento de la de la función digamos porque esto es el gráfico una función o una curva es como una recta ¿está bien? esa es la idea bueno está la gran discusión y este es el tema exactamente de el tierraplanismo ustedes saben que es el tierraplanismo ¿no? pero eso no aplica profe no no pero esperen que les voy a les voy a contar por qué ustedes dicen ¿por qué si la tierra es redonda yo la veo chata? porque estamos parados sobre ella sí pero si vos te parás arriba de una pelota de fútbol vos no la ves este chata no pero siénteme a escala profe si me subo a un avión la ves pero es lo que estoy diciendo es decir si ustedes tienen la tierra pero hacen como un cada vez un zoom un zoom un zoom y lo ven de más cerca entonces lo ven plano es exactamente lo mismo entiende lo de la tangente entonces lo que nosotros queremos es aprender a dibujar a dibujar no porque dibujar estoy dibujando sino a calcular matemáticamente esta recta cuando uno tiene una función y para calcular eso hay que calcular la derivada de la función eso es entonces la introducción no sé si hay alguna pregunta bien no escucho preguntas entonces empezamos entonces vamos a empezar recordando que es la tangente de un ángulo porque es un concepto es el último concepto que tratamos en el módulo anterior y lo traemos acá como primer concepto entonces cuando nosotros teníamos un ángulo un ángulo x la tangente era el cateto opuesto dividido el cateto adyacente si ustedes bueno calculan el cateto opuesto sobre la hipotenusa dividen por la hipotenusa arriba y abajo que no se modifica obtienen la fórmula seno de x sobre coseno de x pero esta historia ya la conocemos es la de la la de la clase pasada acá retomé el el mismo dibujo de la vez pasada y esto es la tangente ¿si? esto se acuerdan ¿no? si bien entonces ¿a qué viene la tangente? vamos ahora a recordar otro de los temas que vimos en el módulo anterior que es la ecuación de la recta ¿si? entonces consideremos que tenemos una recta de ecuación igual a x más b como está escrito acá ¿si? y supongamos que tiene este 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 dibujo ¿si? este dibujo que está indicado acá le voy a hacer una pregunta ¿qué signo tiene A? según el dibujo ¿ustedes me pueden decir leer en el dibujo el signo que tiene A? positivo el A negativo el A negativo para mí es positivo positivo lo votamos o lo razonamos lo razonamos bueno fíjense la recta igual x ¿qué valor de A tiene la recta igual a x uno positivo uno ahí está y es así porque x es igual a y ¿si? entonces tiene pendiente positiva y es como creciente y la recta igual menos x ¿qué signo tiene? el perdón el A ¿cuál es el A en este caso? supongo que es menos uno ahí está porque x por menos uno es menos x ahí está acá está está medio escondido el A no es un número parece que no fuera un número pero pero este déjenme ver que voy a poner los participantes así me doy cuenta a quien me habla perfecto gracias ahí está ¿y se acuerdan cómo es el dibujo de igual menos x? ¿se acuerdan a dibujarlo acá en este gráfico? sería una recta perpendicular a esa función es esta porque si ustedes tienen x uno entonces tienen igual menos uno que va para abajo es esta mira para abajo entonces de vuelto pregunto acá en esta recta ¿qué signo tiene A? es positivo es decir ahí está se parece a esto entonces el A es positivo y le voy a hacer una pregunta más difícil díganme ¿cuánto les parece que vale A? sabemos que es positivo si fuese uno ¿va a ser uno? esta en este dibujo fíjense que el dibujo esta escala la x mide lo mismo que la y o es más inclinada más inclinada que uno es más inclinada es más inclinada entonces el A debería ser menor a uno bueno vamos de vuelta a la zona votamos vamos a mirar estas dos rectas y igual dos x entonces voy a dibujarla acá entonces voy a tener uno dos tres cuatro cuando y vale cuando x vale uno ¿y cuánto vale? dos hay que calcular acá esta es la maquinita la función yo les doy el x ustedes me tienen que dar el y ¿de acuerdo? dos entonces si x vale uno repito la pregunta ¿cuánto vale y? como el compañero dijo para mí dos ahí está quería más dos entonces quiere decir que estamos acá dos cuando x vale cero ¿cuánto vale y? cero cero cuando x vale dos cuatro 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 es decir me da el doble no sé si ustedes van viendo que es una recta inclinada ¿sí? bastante inclinada porque crece rápido hace crecer a la y bastante rápido supongan ahora lo voy a hacer en otro color violeta que es mi favorito no le voy a preguntar porque me van a decir amarillo y igual un medio de x entonces cuando x vale cero en la violeta la y ¿cuánto vale? cero cero pasa por acá cuando x vale dos la y ¿cuánto vale? uno uno cuando x vale cuatro la y ¿cuánto vale? dos dos entonces ustedes ya pueden darse cuenta que es menos inclinada quiere decir que cuanto mayor sea la más inclinada es la recta ¿está bien? ¿se entiende eso? sí entonces de vuelta a la pregunta ¿qué valor de a pondrían acá ustedes? ¿qué te pasó? por decir algo ah está 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 perdón disculpen ¿qué valor de a le pondrían a esta a esta recta? ¿pondría mayor que uno o menor que uno? puede ser mayor que uno profe sí mayor que uno va a ser tiene pinta tiene pinta como de dos y fíjense si ustedes van y miden ¿cuánto es esta distancia? a ver pónganse los lentes y díganme cuánto es esta distancia exactamente están indicados los números a ver un extremo es el 3 pero no arranca en 0 ¿dónde arranca? en 0 más o menos en 0 en 0 entonces es 2,5 ¿y cuánto es esta distancia? 5 5 de 0 a 5 entonces lo que sacamos de ahí es que la tangente de este ángulo que está acá es cateto opuesto dividido 2,5 ¿de acuerdo? ¿cuánto me da 5 dividido 2,5? 2 2 y lo que resulta es que este á es exactamente el ángulo de la recta precisamente porque es como que ustedes lo hicieran acá es decir ¿qué recta era esta que ahora estoy señalando? la igual 2x la igual 2 entonces lo que le pasaba es que a la distancia en x la duplicaba es decir lo que ustedes se mueven en x lo duplica entonces el á vale 2 ¿está bien? no no está bien no si yo te iba a decir no me quedó muy claro vayamos acá acá marea un poquito el hecho de que hay un b pero olvídense del b por un momento y déjenme ver que voy a borrar un poco y voy a dibujar de vuelta lo que yo digo es lo siguiente supongan que tenemos la ecuación igual 3x ahora vamos a variar un poquito es decir vamos a explicar lo mismo pero con otro ejemplo entonces vamos a dibujar la recta igual 3x en 0 vale 0 en 1 ¿cuánto vale la y? 3 3 entonces estamos como por acá en 2 6 6 6 6 quiere decir que es esta recta en realidad con 2 puntos basta para determinar la recta yo calculo 3 nomás para 3 indicativos entonces que pasa esta distancia ¿cuánto es? esta que estoy voy a señalarla con color rojo esta 6 6 6 y esta que está acá 2 2 2 entonces ustedes hacen este ángulo tiene una tangente le llámenle x que es 6 sobre 2 ¿cuánto es? 3 3 3 pero este 3 fue el mismo número por el cual ustedes multiplicaron la x para obtener del 2 al 6 ¿entienden? entonces resulta que la tangente del ángulo es el a de la recta eso es lo que yo digo simplemente porque es el mismo es el que usaron ustedes en un lugar vamos para adelante quiero decir multiplicamos y en el otro lugar miramos y decimos ah pero la tangente de este ángulo es esto sobre esto pero este es el x y este es el y entonces me da la ¿pero no es este el caso porque no tenemos un b? buena pregunta Ignacio acá lo que hay que hacer a esta cuenta es sumarle b pero igual este a ver dejame pensar como lo explico está está bien estamos de acuerdo que en este caso sí en este caso quiero decir en este caso que está acá este el a es 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 la tangente de este ángulo ahora fíjate que si yo suponete que vos tenés una recta a la que sea a x más b y y la dibujás entonces la única diferencia es que acá tenés el b pero si vos pensás el 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 este el ángulo este esta distancia y esta distancia es la misma cuenta ahora dejame pensar como lo explico bien o sea el b no participa entonces bueno el b participa en el dibujo pero no en la cuenta es decir lo que pasa que si vos medís esta distancia ya no es la x porque empezás acá es como que fuera x más este pedacito digo la tangente de este ángulo es esto dividido esto y es el a de la de la recta es a ver como podemos hacer otra cuenta si bueno si podríamos hacer así este podríamos hacerlo de otra forma supongan que ustedes vamos a hacerlo acá ustedes toman este triángulo que está dibujado y dicen bueno este punto es un punto de la recta y cumple y igual a x más b y este punto es otro punto de la recta que cumple yo que sé y prima igual a x prima más b está bien cuando digo y prima x prima es porque son otros es otro punto digo no son los mismos valores entonces ustedes acá restan si entonces tienen que y menos y prima es igual a bueno vamos a restar más despacio estoy restando acá si estoy restando estas dos igualdades si entonces acá me queda esto igual a a x más b menos a x prima menos b está bien qué pasa en este segundo término con las b a la derecha acá que pasa con las a lo puedo expresar como a por x factor común entonces yo obtuve que i menos i prima quiere decir esta distancia la distancia de alturas es igual a a por x menos x prima de acuerdo están de acuerdo con la cuenta si entonces yo ahora paso dividiendo digo i menos i prima o si ustedes quieren voy a ponerlo así a es igual a y menos i prima dividido x menos x prima de acuerdo simplemente pasé dividiendo esto ¿te entiende o no se entiende? digo pasé dividiendo ¿tenía la igualdad? pasé dividiendo y y esto dividido esto por trigonometría ¿qué es respecto de este ángulo? el este este delta i digamos este incremento en i esta distancia dividido esta la distancia vertical dividido la distancia horizontal el cateto opuesto de la distancia ah y entonces ¿qué es eso? por definición la tangente dice entonces con esta cuenta demostramos que la es la tangente del ángulo ¿está bien? no importa el b ¿por qué no importa el b? ¿dónde perdimos el b en la cuenta? en la resta en la resta profe creo que hay una persona que no entendió en comentarios dice Tamara yo no entendí bien no visualizo y prima ah bien lo que pasa es que yo este voy a cambiar de color yo preciso dos puntos entonces este punto le llamo x y y a este punto le llamo x prima y prima para decir que es otro ¿entienden? pero son dos puntos de la no sé si Tamara me habló ¿quién? no yo le iba a decir que ahora lo entendí lo entendí mejor está bueno me alegro pero igual yo quiero seguirlo explicando por si hay alguien que no lo entendió y no se anima a preguntar entonces decía son dos puntos y como los dos están en la recta los dos verifican la ecuación y acá tenemos un momento mágico y sacro de la matemática que saben que los profes estamos muy acostumbrados y nos parece muy natural y por eso a veces no lo explicamos pero es súper importante que un punto esté en la recta quiere decir que verifica la ecuación quiere decir que se verifica la igualdad ¿entienden? es decir esa recta es lo que se llama lugar geométrico de los puntos que verifican la ecuación entonces por eso la matemática es un arma muy poderosa porque tenemos por un lado una ecuación con la cual podemos hacer cuentas y por otro lado una figura geométrica ¿entienden? y están relacionadas ¿está? entonces los dos verifican la ecuación restamos se va el B dividimos y decimos ah pero esto es cateto adyacente cateto opuesto sobre cateto adyacente entonces es la tangente del A entonces desciframos el significado geométrico de la A en la ecuación de la recta muy bien esto es un poco lo mismo no 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 me voy a detanar porque ya lo lo hicimos y y esta es la cuenta que a ver déjenme ver que vamos a a copiar ABC acá y a revisar que la entendemos esta cuenta es una recta acá está este es el B este es el C y este es el A entonces todas esas cuentas son las mismas que hicimos para llegar a que la tangente del ángulo BAC está ahí acá capaz que podemos hablar un poquito de notación en un triángulo no sé si se acuerdan los vértices del triángulo se denominan con letras mayúsculas esto no lo vamos a usar casi en el curso los lados del triángulo se denominan con letras minúsculas y y y y las opuestas ¿entienden? este es el vértice A y este es el lado A este es el vértice B el opuesto es el lado B y el ángulo es BAC ¿sí? BAC ese ángulo entonces la tangente de ese ángulo es CB que es esto esta distancia sobre AB que es esta ¿sí? y bueno acá está calculada y me dio A ¿está bien? pero ya sabemos que da A entonces esta es la conclusión de lo que estuvimos estudiando hasta el momento ¿preguntas? por ahora no me pregunta Tamara ¿de dónde sale el 3? lo que pasa que están hechas las cuentas para para ahí está ¿ven? buena pregunta este es X Y y este es no el B es este y no es X y no sé mal y el C es este entonces está calculado las coordenadas del punto B el punto B es el 3,0 y el punto C es el 3 3A más B este para calcular estas distancias calculamos los puntos entonces después hacemos este menos este que es la altura esta menos esta 3A más B dividido este menos este que es déjenme ver la cuenta Profe tengo una duda sí eh vio que ahí en el punto lo que vendría a ser el 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 un medio es está representado como menos B sobre A sí no no entiendo por qué está está buena la pregunta qué pasa yo tengo la recta y quiero hallar este punto cómo halló este punto eso lo vimos eh yo tampoco repasarlo ese punto es el punto Y ¿cuánto vale la Y en este punto? cero entonces yo digo ¿cuánto vale la X? cero no tan rápido es que no se ve cero punto cinco o sea un medio en el dibujo es cero punto cinco y en una recta en general ¿cuánto vale? si ustedes tienen esto ¿cómo se llama ese punto para la recta? raíz la raíz es el punto donde la función se hace cero ¿sí? entonces ¿cómo se despeja la X de acá? esto lo hicimos la B pasa para acá ¿y qué le pasa a la B? ¿cuánto pasa para allá? por el signo opuesto cambia de signo a X igual a X igual menos B y la A luego pasa dividiendo entonces X es menos B sobre A y de ahí sale este menos B sobre A para este punto ¿está bien? pero digo eso vale para ese punto en particular ¿no? a ver la raíz de una recta siempre tiene la forma menos B sobre A porque esta cuenta es general para todas las rectas ah claro ahora entendí bien 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 ¿está? entonces lo que está hecho acá en las diapos es calcular este punto calcular este punto para calcular esta distancia entonces esta distancia es 3 menos B sobre A ¿qué es lo que está hecho acá? 3 perdón menos menos B sobre A por eso dice más esta distancia entonces está calculada la distancia y queda la de todas formas hay como dos razonamientos a mí me gusta más el primero que hicimos a pesar de que estas diápolas escribí yo mismo este razonamiento me gusta más el de escribir dos puntos cualquiera y diferencia y dividir para llegar a la tangente ¿qué pasa? en este razonamiento se eligen los puntos y se calculan las coordenadas ¿está bien? pero es la misma cuenta que se hace se calcula esta distancia y esta distancia ¿más preguntas? ¿seguimos? sí bien siga me dice Tamara muy bien bueno entonces ahora viene el tema de cuando la función no es una recta porque en realidad lo que nosotros queremos es aprender a dibujar las ecuaciones ¿cómo a dibujar? a escribir las ecuaciones de esta recta roja es decir ustedes tienen una curva tienen un punto y ustedes más o menos se animarían a hacer este dibujo ¿no? mal que bien entienden que es es justo la que la tocan un puntito ¿sí? tiene un contacto mínimo es decir si ustedes se mueven entonces la cortan en dos puntos tanto para arriba como para abajo pero el problema es encontrar la ecuación ¿está? entonces ¿cómo encontrar esta recta? quiere decir cómo encontrar la ecuación de esta recta ¿está? es decir ¿cómo hacer la magia de la matemática? cuando digo la magia de la matemática me refiero a pasar del dibujo a las ecuaciones y esto se hizo en el siglo XVII 1600 y pico no sé qué pero los antiguos griegos ya sabían hacer este cálculo que vamos a mostrar ahora esta es una animación una animación entre comillas de lo que queremos hacer nosotros queremos encontrar la recta roja entonces vamos a tomar una recta verde ¿sí? puedo agrandar un poco si están mirando alguien está mirando la clase en el celular por curiosidad nomás yo profe pero no hay nadie manejando ¿no? no yo no hoy no bueno miren para adelante cuando manejen a pesar de que yo le diga miren esto por eso lo agrando entonces acá lo que hacemos es nosotros queremos encontrar la recta roja encontrar la tangente en el punto este esta recta se llama tangente entonces lo que quisiéramos es encontrar este a es decir encontrar el a de esta recta esta recta va a tener una ecuación igual a x más b entonces queremos encontrar el a después el b es más fácil y para eso tenemos que encontrar la tangente de este ángulo entonces para encontrar la tangente de este ángulo pues nosotros esta recta no la conocemos la podemos dibujar pero no sabemos la ecuación elegimos este punto q y consideramos esta otra recta verde ¿sí? entonces ¿qué hacemos con el q ahora? lo acercamos al p no sé si ustedes ven que cuando se acerca el p al q entonces la la recta celeste yo dije verde ¿no? ¿es verde o celeste? celeste es celeste pero se se hace verde de a ratos yo también la vi verde bueno está somos dos este entonces se acerca entonces la idea acá se acerca más está y está claro que si se va para el otro lado no es lo que queremos ¿no? pero podemos aproximarnos del otro lado es decir acá parece muy diferente cuando digo acá en este dibujo parece muy diferente sin embargo cuando el q se acerca al p cada vez se parece más también ¿entienden? que me puedo aproximar por un lado del gráfico o por el otro por la derecha del gráfico o por la izquierda ¿sí? entonces el tema es cómo hacer de este razonamiento una operación matemática en la que yo pueda calcular cosas y eso es lo que vamos a hacer ahora profesor cuando lo vimos en las imágenes si se acerca de la izquierda y se acerca de la derecha ¿son opuestos? o es una interpretación de errónea mía ¿opuestos lo que? el acercamiento del izquierdo de la derecha no, bueno, sí a ver no, digamos en uno te acercás por acá y en el otro te acercás por acá sí eso es real visual pero sí lo que el dibujo quiere mostrar es que no importa por qué lado te acerques igual siempre terminás en la línea roja a pesar de que cuando te aproximás por la derecha parece más claro es más fácil más fácil de ver pero eso es por la forma de la función si el punto estuviera acá entonces cuando te aproximás por acá estás más cerca que cuando te aproximás por acá yo entendí muchas gracias de nada la orden bien entonces nosotros no podemos calcular la tangente de la tangente de la recta roja pero sí podemos calcular la tangente de la recta PQ yo no sé si ustedes ven ahí está un poquito chico el P y el Q lo agrando un poco se ve perfecto está entonces será que soy yo el que no ve entonces acá tenemos el punto 1 1 es decir elegimos un punto esta función es la ecuación la parábola de ecuación igual x cuadrado ¿sí? se acuerda como era la parábola igual x cuadrado la vimos en el GeoGebra tiene a igual 1 sonríe pasa por 0 en fin ¿sí? entonces yo me pregunto ¿cuál es la recta tangente en el punto P? ¿sí? eso es lo que me pregunto entonces yo digo bueno me tomo un punto Q que está cerca de P de forma de que el P tiene coordenadas 1 a 1 entonces en el Q yo me tomo un X que sea 1 más H es decir estoy diciendo de 1 me corro una distancia H a la derecha si el H es negativo me podría mover a la izquierda pero eso me va a dar lo mismo ¿sí? según vimos recién entonces voy a hacer la tangente del ángulo este que es esta distancia dividido esta distancia entonces tengo que calcular un poquito a ver esta primer distancia vertical voy a ponerla en rojo la distancia roja vertical lo que tengo que hacer es calcular la diferencia entre estas dos alturas ¿cuál es la altura de abajo? ¿cuánto es? 1 1 ¿y cuál es la altura de arriba? 1 con 6 bueno es cierto es 1 con 6 pero claro me quedé desarmado porque yo quería otra respuesta la respuesta que me dieron está bien entonces les digo por qué quiero otra respuesta está bien que es 1 con 6 al cuadrado exacto es Luciana que me habla gracias ¿y por qué quería esa respuesta? porque 1 con 6 es la respuesta que sirve para el dibujo pero yo el H después quiero moverlo entonces quiero una respuesta que me sirva para todo H ¿entienden? ¿qué voy a hacer con el H después? si yo quiero que el punto Q se acerque al punto P ¿cuál es la 2? no lo va a tender a 0 ahí está lo voy a considerar cada vez más pequeño y voy a ver si cuando el H es muy pequeñito yo puedo calcular la tangente de ese ángulo ¿está bien? o sea lo vamos a eliminar ¿para qué lo ponemos? entonces si va a tender a 0 lo vamos a eliminar lo podemos eliminar bueno ahora vas a ver para qué lo ponemos ahora vas a ver este entonces ¿estamos de acuerdo que esta altura cuánto era esta altura en función de H si esto es 1 más H esta altura 1 más H al cuadrado 1 más H al cuadrado ¿por qué? porque le aplico esta ecuación y si tiene este X tiene este Y entonces calculo esta distancia la distancia del cateto opuesto es la que está arriba ¿sí? y ahora calculo la distancia en el cateto adyacente entonces este pedacito mide lo mismo que esto porque esto es un rectángulo entonces es 1 más H menos 1 ¿de acuerdo? sí entonces ahora viene la magia disculpen que hoy me desperté con Harry Potter uno dice está bien ¿para qué lo pones? como me preguntaban si después tomas H igual 0 y no sé qué no, no yo no tomo H igual 0 yo el H lo tomo chiquito pero no 0 entonces lo dejo vivir un poquito hasta que me da la verdad de lo que yo quiero es decir yo lo que quiero es la tangente de este ángulo cuando el Q se acerca al P entonces voy a hacer cuentas acá voy a hacer mis cuentas recuerden esta expresión porque va a aparecer en la diaposidad el A del triángulo PQ es esto que está acá entonces yo hago cuentas ¿se acuerdan? esto ya lo hicimos tenemos la expresión del cuadrado de un binomio se llama A más B cuadrado ¿se acuerdan cuánto daba A más B cuadrado? A al cuadrado más B al cuadrado más 2AB y no me acuerdo no, está bien eso es todo y B cuadrado al final a mí me gusta decirlo así A cuadrado más 2AB más B cuadrado ¿está bien? ¿se acuerdan cómo era A cuadrado más AB más BA más AB cuadrado entonces el AB más el BA púmbate como AB es lo mismo que BA me da 2AB y está es eso entonces lo aplico a esto 1 más H al cuadrado es 1 al cuadrado más 2AB que es 2 por 1 por H más H al cuadrado que es más B cuadrado que es H para ¿de acuerdo con esa cuenta? sí sí y el de abajo es más fácil 1 más H menos 1 me queda H entonces ahora opero un poquito veo que estos H se van entonces me queda 2 más H sobre H cuadrado ¿de acuerdo? 2 más H sobre H cuadrado y acá yo simplifico porque 2H más H2 ¿qué operación puedo hacer en un 2H más H2? sacar la H para afuera y dejar una 2 más H H por 2 más H ¿de acuerdo? es la propiedad asociativa entonces esto lo tengo dividido H lo tengo dividido H ¿y qué pasa con estas H? se cancelan y acá cuando se cancelan estas H que es importante me queda un 2 más H ¿de acuerdo? ¿se entiende esa cuenta hasta acá? sí entonces ¿qué es lo que perdón escucho? no, no que sí se entiende creo que solo le dijimos que sí está genial entonces ¿qué es lo que obtuvimos? que si yo tomo un Q y calculo la tangente de este ángulo entonces me he dado 2 más H entonces ¿qué pasa? cuando es cada vez el Q más cercano a P Profe ¿no entendí esa última parte? ¿cómo de 2H más H a la 2 sobre H pasas a 2 más H? está perfecto borro acá ¿saben que yo tengo un colega que le decía ¿cómo resolves vos el problema? le preguntaba yo y me dice es muy sencillo yo tengo una técnica que resuelve todos los problemas ¿cómo haces? dice lo escribo en el pizarro me dice lo miro hasta que se me ocurre cómo resolverlo yo lo miré y le dije qué suerte tenés que a vos se te ocurre digo a mí no se me ocurre pero bueno vamos a tratar de mirar y que se nos ocurra miremos esta expresión la pregunta es ¿qué simplificación se puede hacer? ¿en el numerador o en el denominador? el denominador es muy sencillo creo que no hay nada que se pueda simplificar pero en el numerador hay una simplificación que se puede hacer y la pregunta es ¿cuál es? tiene dos sumandos esos dos sumandos ¿qué tienen en común? tienen un factor un factor común entonces yo lo que digo es que 2H más H2 es lo mismo vamos a hacerlo un poquito más despacio 2H más H por H entonces acá aparece el factor común entonces me aparece H por 2 más H ¿de acuerdo? ¿sí? no sé quién me había preguntado me perdí el nombre yo profesor Lucía sí ahí quedó claro ahí quedó claro y ahí sacas la H multiplicando y la H dividiendo y acá para acá te las tacho son chiquitas pero no son cero no de nada entonces me quedó 2 más H entonces ahora obtuve un resultado que está bueno porque digo tal la tangente de este ángulo es 2 más H entonces ¿qué pasa cuando H es muy chiquito? ¿esto cuánto vale? si H es chiquito 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 casi que no vale nada vale casi 2 vale casi 2 o lo que se dice el límite de esa expresión cuando H tiende a 0 es 2 eso es lo mismo que decir que H es muy pequeño lo que pasa que si ustedes tienen voy a borrar un poquito esta expresión acá y les preguntan ¿cuánto vale esta expresión? si H es muy pequeño entonces ustedes no no sé yo por lo menos no me doy cuenta pero en esta expresión sí entonces esa es la gracia de mantener el H con vida ¿sí? estoy mirando muchas series de Netflix ¿no? disculpen de rehenes y esas cosas entonces lo mantenemos rehen al H lo mantenemos con vida pero controlado chiquito 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 hasta que nos dice cuál es el resultado y ahí se va es decir lo usamos el H es una técnica matemática digamos hablando en serio la técnica matemática esta se llama derivar y derivar consiste en calcular la tangente de la recta tangente a la curva es decir la tangente de la recta tangente a la curva ¿está bien? entonces como el A es 2 lo que sacamos es que la tangente es de esta forma sabemos el A ¿se acuerdan que al principio dijimos una recta la tangente del ángulo es el A y ahora sacamos la tangente entonces tenemos el A de nuestra recta incógnita de esta roja que buscamos de esta sabemos que tiene 2 entonces lo que tenemos que hallar ahora es el B Profe a mí no me quedó claro por qué despreciamos H cuando tenemos el resultado 2 más H te lo podría responder de dos maneras una primera en broma como diciendo pues nosotros somos importantes y el H no nos importa porque es muy pequeño pero eso es una pavada en realidad lo que ocurre es lo siguiente digamos nosotros queremos que este punto Q se confunda con este punto P y esta distancia que está acá es H entonces cuando el punto Q se confunde es cuando H tiende a 0 entonces cuando son el mismo H vale 0 y ahí obtenemos la recta que queremos que es la tangente hay un proceso de abstracción un proceso límite es como que el punto Q queda solapado sobre el P entonces H desaparece claro lo que pasa que acá nos pasa lo mismo se acuerdan cuando discutíamos en el círculo trigonométrico y teníamos ese triángulo que no tenía que tenía las dos lados coincidentes se acuerdan de esa discusión sí entonces qué pasa yo decía bueno vamos a hacer uno chiquito y después lo hacemos acercarse ¿entienden? es en el procedimiento de acercarse donde uno encuentra la respuesta pero si ya llegó no se da cuenta cuál es la respuesta ¿entienden? si yo digo bueno yo voy a dibujar acá un triángulo P y Q es el mismo punto y quiero hallar la tangente del ángulo todo el triángulo se me mete acá en un punto y no veo nada sin embargo si yo el culo tomo cerca y me tomo un triangulito entonces puedo hacer la cuenta es un procedimiento de pasaje al límite se llama ¿sí? y es exactamente lo que hicimos ponemos un H pequeño hacemos la cuenta y después el H lo consideramos despreciable o lo ponemos cero pero lo ponemos cero al final de la cuenta si lo ponemos cero al principio se arruina todo y no vemos nada no tenemos nuestro resultado ¿entienden por qué? el resultado es que la tangente de este ángulo de este es 2 o el A si la tangente de este ángulo X es 2 ¿está bien? ¿puedo hacer un comentario? sí, claro que no es una pregunta a mí me ayudó muchísimo todo lo que usted hizo con los gráficos o sea graficando o dibujando toda la parte de trigonometría entonces pienso que capaz que si a mí que soy autista me ayudó capaz que algún compañero para poder comprender es re práctico además de la fórmula trazarlo porque así uno puede ver por ejemplo esto de las H y todo eso no sé sí sí o sea a mí me ayuda capaz que no está bien está bien el comentario sobre eso nosotros nosotros digo los profes de matemáticas tenemos ya alguna experiencia y y hay como maneras de pensar hay maneras de pensar geométricas y hay maneras de pensar algebraicas y hay gente que entiende más las cuentas y hay gente que entiende más los dibujos el tema que la matemática siempre está en entender bien cómo eso que se ve en el dibujo pasa en la cuenta ¿entienden? pero dónde lo descubren ustedes depende de cada uno no lo que dijiste tú está claro se entendió creo que se complementa eso quise decir no sé lo que dije pero mi intención era decir que creo que se complementan para que nosotros podamos verdaderamente conceptualizarlo y así lograr entenderlo de cualquiera de las dos formas pero claro no sé si a los demás les pasa lo mismo perdón no no está bien bueno entonces hallamos el A más preguntas sobre el A comentarios y ahora tenemos que hallar el B pero yo le voy a hacer una pregunta borramos todo suponemos que la historia del A está lista que en realidad es la más complicada y la más conceptual yo les pido voy a cambiar de color para no aburrirme y cambiar de trazo puedo cambiar también a ver déjenme a ver si pruebo voy a probar esto escribe igual quiero dibujar una recta que sea igual 2x más B con cualquier B en realidad no sé si se dan cuenta ustedes que acá hay un conjunto de rectas son muchas rectas para cada valor de B ustedes tienen una recta empecemos con la recta que tiene B igual 0 ustedes saben dibujarla esa que recta es igual 2x ya la dibujamos la que estábamos viendo recién la vimos recién es esta ahora vamos a tomar dígame otro valor de B cualquiera 2 fue el primero que escuché entonces ¿cuál es la recta igual 2x más 2? es así va de cuadrante 3 a cuadrante 4 cuadrante este es el primer cuadrante ¿no? sí segundo va de cuadrante 2 a cuadrante 4 si mantenemos que el a es 2 tiene que cortar en x 2 está a ver 2x más 2 dijimos si x vale 0 ¿cuánto vale la y? vale 2 2 entonces pasa por este punto el 0 2 ¿y cómo es el resto de la recta? yo creo que es igual a la anterior pero nace ahí digamos bueno no sé si nace está bien dicho pero sale desde ahí está bueno eso de que es igual porque no es exactamente igual hay un término en matemática para lo que tú quieres decir pero no me lo acordaba y las calles es paralelo o semejante exacto es paralelo el término ok entonces ¿por qué? porque en 1 ¿cuánto vale cuánto vale en 1 esta recta? esta ¿cuánto vale si yo pongo x igual 1? la y 4 4 que es como por acá arriba es exactamente 2 unidades más arriba que esta porque esta vale 2 y en y en y en 2 si esta vale 2 2 más 4 vale 6 que es arriba es exactamente esta que es paralela ¿está bien? ¿se entiende eso? ¿y qué pasa si yo tomo por ejemplo b igual 1? esa ¿qué relación tengo? entre esas dos obtengo la paralela que pasa por acá es decir ¿por qué son paralelas? porque este 2 es la tangente de este ángulo que forma la recta el a entonces si tiene el mismo a me da paralelo es lo que acabamos de ver entonces es esta y son todas estas que destacan entonces la pregunta es volviendo al tema de la tangente ¿sí? yo quiero hallar una recta ¿se acuerdan? estas que estábamos dibujando eran todas así ¿cuál es la que yo quiero? bueno disculpen que déjenme intentar dibujar mejor esta es la que yo quiero son todas estas hay como una lluvia de rectas ¿sí? pero el tema es ¿cómo la determino? ¿cómo determino el b? quiero propuestas teniendo el valor de a el a lo tengo es 2 estoy entre despejar no estoy entre buscar un punto por el que pasa la recta tangente y ahí cambiar x e y o si no estoy pensando en en uno de despeje alguna manipulación maléfica yo pregunto lo primero que tú dijiste es muy acertado ¿qué punto seguro está en la recta? x 1 y 1 el punto p este que está acá porque al inicio de la historia nosotros queríamos la recta que pasa por el punto p y toca solo en un punto a la curva es decir la tangente entonces todas las rectas que buscábamos y todas esas que se movían todas tenían el punto p ¿está bien? y el punto p ¿qué coordenadas tiene? 1 1 1 entonces ¿cómo uso yo esa información si yo sé que y es igual a 2x más b y yo quiero que esta recta pase por el punto 1 1 fíjense en que dibujísticamente quiero decir dibujando lo que yo tengo que hacer es dibujar la recta que pasa por este punto y tiene pendiente 2 es exactamente esa que dibujé pero ¿cómo se hace con ecuaciones eso? o algebraicamente o sea yo en realidad ahí lo que haría sería poner 1 igual 2 por 1 más b y despejar exacto es perfectamente eso lo que ustedes dijeron primero observar que el punto 1 1 está en la recta y segundo imponer la condición de que el punto está en la recta ¿por qué? acá vamos a la relación que yo mencioné hace un rato que les decía que para los profesores es tan claro que a veces no lo decimos con claridad que un punto pertenezca a la recta quiere decir que verifica la ecuación tanto para un lado como para el otro cuando digo para un lado como para el otro quiere decir que si ustedes tienen la ecuación de la recta y calculan un punto entonces lo dibujan y tiene que darles en la recta como al revés si ustedes saben que un punto está en la recta lo imponen y tiene que haber una igualdad ¿está bien? entonces dicen el punto 1 1 pertenece a la recta quiere decir que 1 tiene que ser igual a 2 por 1 más b y de aquí ustedes saben cuánto vale b ¿de acuerdo? ¿cuánto vale b? ¿pueden despejarme el b de acá? menos 1 menos 1 2 menos 1 b igual menos 1 entonces la recta resulta a ver este cómo escribe menos 1 escribe como un lápiz ¿tiene lógica que sea menos 1 pensando en lo que sabemos de rectas? ¿quién es el b geométricamente? la ordenada en el origen la ordenada en el origen y ustedes ver esta recta y la ordenada en el origen está por debajo de 0 entonces tiene lógica que de menos 1 que sea exacto menos 1 ustedes del dibujo yo no lo puedo ver eso sale de la ecuación pero que tenga signo negativo yo lo veo en el dibujo ¿está bien? sí entonces pudimos acá está el el razonamiento que hicimos está explicado si vamos a leer un poquito pero ustedes en realidad ustedes me lo dijeron como además la recta pasa por el punto 1 1 tenemos que 1 es igual a 2 más b entonces b es menos 1 y la ecuación de la recta tangente es esta que está acá ¿está bien? entonces calculamos nuestra primer recta tangente es decir no solo la dibujamos sino que calculamos la ecuación ¿está? esta es un arma bastante poderosa vamos a hacer un breve repaso de qué fue lo que hicimos porque este tiene sus bemoles como se dice ¿ustedes saben que es un bemol? es algo de música es algo de música en realidad el bemol es lo que baja el sonido de la nota medio tono ¿alguien sabe música? más o menos bueno cámara pero es que ahí tiene una cómplice ¿eh? Tamara dice que sabe ahí tiene cómplice ah Tamara de artístico ¿estudian música en artístico en el liceo? digo ¿estudian ¿qué estudian de música? Tamara es la que no tiene ¿cómo es? micrófono yo estoy escribiendo sí, sí ya veo pero más música y teatro no, no porque no importa ustedes tienen el do y el re que es un tono entonces el do sostenido es medio tono más arriba do re y es do 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 re es un poquito ahí está y el básico de solfeo música y teatro qué lindo bueno a mí cuando era chiquito me mandaban al piano bien entonces vamos a repasar porque como decía esto tiene sus bemoles pero la palabra bemol no, no, no tiene sus bemoles que quiere decir que tiene sus puntos delicados lo que primero es queremos averiguar la pendiente de la recta tangente a un punto en la función entonces acá hay primero una cosa que decir la palabra tangente tiene dos significados parecidos primero como recta tangente y segundo como tangente de un ángulo eso es lo primero que hay que explicar y bueno entonces lo que hacemos es que si ese punto es P lo que hacemos es calculamos un punto Q que está cerca de P entonces el punto P es X F de X ¿sí? en nuestro caso era X X cuadrado y en nuestro caso eso nos daba 1 a 1 entonces lo que hacemos es nos movemos un poquito a la derecha y calculamos el AF en el punto X más H esto era X más H cuadrado y después lo que hacemos esto lo omitimos es calcular esta distancia dividido esta distancia es decir F de X más H menos F de X dividido H ¿qué es lo que hacemos en este repaso? hacemos lo mismo pero en vez de hacerlo con X cuadrado lo hacemos con cualquier F porque nosotros no queremos derivar solo la función X cuadrado queremos derivar todas las funciones o una función cualquiera ¿sí? entonces lo que decimos es que el procedimiento se hace con cualquier F que ustedes tengan ¿sí? con una función exponencial con una función raíz con una función logaritmo con todas las funciones que estuvimos viendo ¿está? no sé si hay alguna pregunta de esta diapo yo tengo una pregunta ese punto P del que tomas las coordenadas ¿podés elegir cualquier punto de la curva? sí y siempre te va a dar la función siempre claro es decir cualquier punto de la curva donde esté definida la función suponete que nosotros partimos de esta función y yo tomé este punto ¿por qué tomé este punto? porque es como el punto más claro donde razonar y donde los dibujos quedan mejor pero podría haber tomado este otro punto el 2-4 y he hecho las mismas cuentas pero todos te llevan a la función de la recta todos me llevan todos me dan la derivada y me dan la tangente del ángulo ahora fíjate que una pregunta supongamos que en vez de hacer este hacíamos este entonces la recta va más o menos inclinada pregunta nomás a intuición si hacíamos este segundo punto estoy marcando más inclinada más inclinada sí porque la parábola va como inclinándose cada vez más eso quiere decir que la tangente me iba a dar más grande porque con la misma base con el mismo cateto adyacente tengo un cateto opuesto mayor para que dé más inclinado es que la tangente da más grande ahora lo interesante es ver cuánto más grande me hubiera dado y cuánto me hubiera dado exactamente si yo hubiera tomado el punto 2-4 bien de nada entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo pero con una F y les voy a contar cómo se llaman los procedimientos que hicimos entonces este procedimiento se puede hacer para una función cualquiera y en cualquier punto hacemos lo mismo y incluso un procedimiento matemático que nosotros no detallamos demasiado que quiere decir pero lo hacemos intuitivamente así que es tomar el límite cuando H tiende a ser ¿puedo interrumpir? sí ¿se acuerda que creo que hace dos clases Ignacio Lima cuando un compañero cuando usted hizo así y a algunos compañeros les costó comprender lo del triángulo Ignacio Ignacio un compañero que es brillante dijo bueno es como el límite ¿se acuerda? ah sí me acuerdo que hizo la mención al límite sí sí bueno entonces ahora lo que usted está diciendo es lo que dijo en otras palabras Ignacio claro estábamos hablando de esto de cuando yo hacía este triangulito y quería calcular cuánto varía el seno del ángulo cuando el ángulo se hacía cero ¿se acuerdan? que decíamos chiquito 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 y al final desaparece cero y entonces él dijo es como un límite profesor es como un límite exactamente bueno algunos de ustedes estudiaron límites en el liceo sí me acuerdo pero no todos porque vienen de distintos bachilleratos y escalas mayores y menores estoy mirando el chat es divertido lo de las escalas porque hay escalas tristes y escalas alegres ¿no? después hay escalas sonrientes y bueno no sé a mí una vez me agarraron el piano y me empezaron yo no yo no pero me dijeron mira esta escala entonces una escala mayor es como alegre pero la escala menor es como más triste y después hay otras escalas otros acordes bueno seguimos entonces escribimos esta expresión intentamos calcular el límite el número que obtenemos le llamamos f' de x ¿está? simplemente es un número porque depende del x ¿está bien? en nuestro caso ¿cuánto nos daba f' de x en el ejemplo que hicimos ¿cuánto digo? 2x menos 1 no 2 2 era la ah ok 2x menos 1 lo que daba la recta entonces en matemáticas se dice que f de x más h menos f de x sobre h igual f' o que f de x más h menos f de x tiende a f' ahora acá la x es fija era el 1 en todo el razonamiento y la h tiende a 0 y lo que leemos es f' de x esto es nada más que notación nada más que eso yo lo que quiero es hacer más cuentas entonces ahora vamos a formalizar un poco además como escriben los físicos quiero contarles como escriben los físicos este mismo procedimiento esto es lo que escribimos nosotros y el número f' que obtenemos coincide con la pendiente de la recta es decir con el a el a es la pendiente tangente al gráfico de f en el punto x f de x esto fue un poco todo lo que estuvimos discutiendo y acá viene algo de notación o de manera de decirle a las cosas que esto es una fracción bueno no necesariamente es una fracción bueno es un cociente de dos expresiones y de dos números y el número de arriba se le llama el incremento de la f y el número de abajo el incremento de la x ustedes saben que quiere decir la palabra incremento está en la referencia no está en la nota al pie bueno un incremento es la variación una variación ¿sí? por ejemplo ustedes escuchan el informativo y dicen se incrementó el precio de la uva ¿vieron a cuánto están las naranjas? ¿no? hablando de todo un poco hay que dejar la guía hay que dejar la guía para comprar no siempre no es tanto 100 pesos 4 naranjas bueno este entonces podría decir se incrementó el precio de la naranja ¿en cuánto se incrementó? en 50 pesos pues estaba 50 ahora está 100 el incremento es entonces la diferencia ¿está? entonces como nosotros calculamos diferencias esto es una diferencia es la diferencia de la f en este punto menos la diferencia de la f en este punto se dice que es un incremento entonces cociente refiere a que estamos dividiendo dos incrementos ¿de acuerdo? sí entonces tenemos el incremento de la f dividido el incremento de la x esta es toda la terminología la jerga digamos la jerga de la matemática de las derivadas ¿sí? que un poco hay que interiorizarse para después cuando hagamos más cuentas decimos bueno tomo el incremento y ustedes sepan que es tomo el cociente incremental o el cociente de los incrementos y acá aparece una letra nueva que es la griega mayúscula esta que es la delta que corresponde a la d y que en matemática se usa para incrementos ¿sí? sobre todo en física los físicos ponen delta f sobre les gusta a los físicos les gusta esta manera de escribir ustedes van a estudiar física ¿sí? están estudiando física ¿qué están dando en física ahora? las leyes de Newton qué bárbaro ¿y usan derivadas? hemos mencionado todavía no las hemos mencionado pero no así como calculado está bien qué bueno entonces viene como anillo al dedo bueno entonces tenemos eso vamos a ¿qué vamos a hacer ahora? esto yo quería llegar a este ejemplo después ustedes miren bien incremento cociente incremental todas las palabras pero yo quería ir a este otro cálculo el cálculo que vamos a hacer ahora es el mismo pero tiene que ver con una pregunta que no me acuerdo bien si hizo Lucía o quién hizo de ¿se puede hacer el mismo cálculo en otro X? entonces lo que vamos a hacer es el mismo ¿escuchó? no, no, no dije ah porque me acordé perdón no sabía que tenía el micrófono abierto y me acordé de la compañera que yo se preguntó perfecto entonces vamos a hacer el mismo cálculo pero en vez de poner uno vamos a poner X pero acá y esto acá es donde se pone un poquito más complicado ustedes cuando ven un número ustedes saben que ese número no se mueve y cuando ven una letra a veces se mueve y a veces no se mueve entonces ahora vamos a jugar con dos letras la X y la H pero una se va a mover y la otra no ¿está bien? ¿cuál vamos a dejar quieta? la X la X ustedes piensen si quieren que X es 1 ¿está bien? pero lo queremos hacer para cualquier X en particular para X igual 2 nos interesaba que dijimos que tiene que dar más inclinada entonces aquí viene nuestro cálculo de la derivada ¿sí? hacemos el cociente de los incrementos entonces fíjense en que interesante que ahora ya no hacemos dibujo hacemos solo álgebra ¿entienden? solo cuentas ¿por qué? porque es más directo es más fácil es más económico y es más preciso ¿sí? casi que las estoy vendiendo ¿sí? entonces hacemos f de X más H menos f de X ¿de acuerdo? dividido H y voy a hacer el dibujo una vez más voy a hacerlo ahora en 2 porque me interesa bueno a ver 1 este es 1 perdón este es 1 y este es 2 ¿qué valor va acá? ¿qué valor va acá arriba? 4 4 y divido por H entonces me moví un poquito para acá 2 más H entonces acá hago el cuadrado del binomio es la misma cuenta pero con X en vez de 1 ¿sí? X2 más 2XH más H2 ¿de acuerdo? y le resto X2 entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿qué simplificación hay acá? se me va el X2 se me va el X2 se me va el X2 entonces entonces me queda 2X más H perdón dije mal 2XH dije mal de vuelta 2XH más H2 dividido H ¿está bien? voy a cambiar este lápiz que es una porquería voy a ver este como escribir escribir azul ¿y qué simplificación hago acá? en este sacamos el H para afuera 1 exacto hacemos lo mismo que hicimos ¿sí? porque esto es 2XH más HH entonces está este también es una porquería bueno me voy a dejar de probar entonces es H por 2X más H dividido H ¿de acuerdo? entonces acá se van las H entonces acá queda 2X más H ¿de acuerdo con esa cuenta? entonces ahora hago el H tender a 0 y si H tiende a 0 ¿a cuánto tiende esta expresión? es decir si ustedes tienen un número más algo pequeño y si eso pequeño va desapareciendo se quedan con el número que es 2X ¿de acuerdo? sí está entonces el resultado de la derivada les dio 2X fíjense que mágico si ustedes ponen X igual 1 ¿qué A les da? en 2X 2 2 ¿de acuerdo? y si ustedes ponen X igual 2 que era lo que nos interesaba ¿qué A les da? 4 quiere decir quiere decir que la recta tangente a este punto tiene una A que vale 4 es Y igual 4X más B ¿se entiende? ahí me perdí ¿por qué nos quedó que la recta era 4X más B? porque la derivada nosotros hicimos todo este razonamiento en este punto te acuerdas el Q y el P la derivada te da la tangente de la de la recta tangente el A de esta recta el F' es el A de esta recta ese fue nuestro nuestro razonamiento entonces si vos tomas X igual 1 haces el razonamiento en este punto que fue el que hicimos con todo detalle al inicio y calculamos que la pendiente de esta recta era 2 ¿está bien? sí pero ¿qué pasa si nosotros suponemos que X es 2? hacemos toda la misma cuenta y ¿qué obtenemos al final? ¿qué número nos da si X es 2? 4 4 claro claro moviste la usaste la otra función digamos exacto a ver entiendo que vos tú entiendas pero déjame corregirte usamos la misma función en otro punto en otro X sí ahí va es eso entonces la cuenta que hicimos ahora la hicimos para todos los X a la vez y acá de vuelta se ve la potencia del método matemático es decir con la cuenta que hicimos nosotros estamos calculando la tangente de a la curva X2 pero en cualquier posición es decir la tangente que ustedes quieran vamos por ejemplo a hacer ya que estamos y me entusiasmo la tangente en el punto menos 1 por ejemplo para hacer algo un poquito a ver qué es lo que pasa qué pasa si X es igual a menos 1 qué es lo que estamos buscando estamos buscando esta tangente esta recta entonces cuánto me vale el A de esta recta el A va a ser menos 2 ¿se dan cuenta? porque ponen X igual menos 1 ustedes hicieron una cuenta que vale para todos los X entonces ponen X igual menos 1 les da resultado entonces ustedes saben que es Y igual a menos 2X más B el B no lo saben el B lo calculan sabiendo que pasa por este punto de la misma forma que calcularon el otro pero pudieron calcular la pendiente que es lo más difícil estamos casi en la hora y les voy a mostrar muy por arriba pero no en detalle cómo se calcula la derivada de X3 es un poquito más complicado pero es el mismo razonamiento una pregunta entonces todas las A todas las A que puedas encontrar con esa derivada 2X van a ser válidas para esa curva para la curva X2 exacto gracias pero es decir ¿qué hicimos primero? tomamos una curva y un punto después tomamos la misma curva y todos los puntos a la vez y ahora lo que vamos a hacer es tomar otra curva para mostrar que el método anda en todas las funciones las cuentas son distintas pero la idea es la misma entonces ahora tomamos X3 entonces no tenemos tiempo yo no voy a hacer las cuentas pero hacemos F de X más H al cubo en todo caso la clase que viene lo repasamos ¿por qué dice delta G? porque a esta le llamo G ah perdón perdón no le he visto disculpeme no está bien yo tampoco es decir porque le llamamos F de X a X2 entonces como es X3 le llamamos podríamos llamarle F también no pasa nada pero entonces y acá hay que hacer una cuenta que es un poquito más complicada hay que hacer X más H por X más H por X más H aparecen en realidad 6 sumandos que no son tantos se agrupa aparece toda esta expresión se va el X3 dividen por H sacan un H de factor común la misma cuenta y les queda esta expresión vamos así a detenernos en esta última expresión que estoy señalando rojo ¿sí? le estoy pidiendo que me crean que del delta G sobre delta X se llega a esta expresión entonces es 3X2 más 3XH más 2H2 y ahora está un poquito más peleado entender qué pasa cuando H tiende a cero ¿por qué? porque antes era algo así como no sé cuánto X o 2X más H y está claro que este se quedaba quieto y este desaparecía ahora está claro que si H es pequeño H cuadrado también es pequeño es más pequeño aún que H ¿sí? digo por ejemplo si H es un décimo ¿cuánto es H cuadrado? 1 sobre 100 1 centésimo y bueno y bueno y si es un mil si H es 1 sobre 1000 ¿cuánto es H cuadrado? 1 sobre 1 millón sí 10 a la menos 6 estamos haciendo potencias ¿no? estamos haciendo 10 a la menos 3 al cuadrado entonces es 10 a la menos 3 por 2 igual 10 a la menos 6 ¿sí? estamos usando las propiedades de potencias que vimos en el primer paulio bien entonces ¿qué pasa? esto se desprecia y acá aparece una situación nueva en la cual el X está fijo pero el H lo mata al final el X pelea por quedarse en la expresión pero el H lo termina eliminando ¿sí? lo termina haciendo ir a cero ¿está bien? ¿por qué lo depreciamos? porque si H es pequeño 3X por H también es pequeño es decir suponete que X es no sé 102 ¿sí? 102H tenés 3% 2 perdón 3% 2 por H ya está entendí ya me entendí está bien pero yo igual te explico para todos tengo un 306 por H y uno dice está 306 es bastante grande pero si H es 1 sobre 300 ¿cuánto me queda esta expresión? aproximadamente se cortó la comunicación o ya quieren irse estoy abusando estoy abusando perdón estoy abusando gracias estoy abusando del tiempo de ustedes esto se va y me queda 3X2 esa es la derivada la clase que viene completamos este cálculo ¿sí? digo porque son 2.05 y no no quiero tomar más más tiempo como siempre les agradezco la paciencia la participación este la compañía a esta hora y bueno yo voy apagando el la grabación y me quedo mientras si hay alguna pregunta ¿sí?